Boyacá Boyacá, en Colombia, hay una tradición muy hermosa, como en todas las regiones del país, pero en Boyacá, Antioquia, Santanderes, por allí, hay una hermosa tradición de componer las cosas muy, muy simples, muy locales. Y esta es la historia de una lora, que era subversiva, y entonces se la pasaba diciendo de ciertas cosas a la gente, cuando no, y cuando sí. Entonces, del compositor Jorge Velosa, de Belés Santander, con mi nombre, eh, perdón, ¿de Belés? Santander. Sí, no, es que Colombia es como tan parecida a Portugal, y a veces es tan diferente, tan separada, y tan... Uno ya ni sabe realmente cómo es Colombia. Cuando le dicen Colombia es un país de lunes y para jóvenes, uno dice, uff, pero cuando uno ve cuadros tan dramáticos, realidades sociales tan hermosas, y tan horrorosas al mismo tiempo, uno no se lo cree. Y así pasa. Uno puede pensar, yo vengo de Italia, pero finalmente yo vengo de Antioquia, yo puedo venir de Chocó, yo puedo venir de la costa norte, pues simplemente no vengo de ninguna parte. Porque es así. No es para justificar mi error, porque que la región de Colombia es Santander, o Boyacá, o Llanos, es bien distinto. No hay que confundir. Así dijo el expresidente. Bueno, simplemente eso se llama la lora proletaria. ¿La recuerdan? Entonces yo les pido, por favor, que me quieran solamente el corito. Bueno, es mucho. Solamente, vamos a ver. Más cortito. Ahí. Un ave, yo vi una lora, y esa lora bendecía, todavía les han jodido, y yo le dije que podía. Un ave, yo vi una lora, y esa lora bendecía, todavía les han jodido, y yo le dije que podía. En ese ave, yo vi una lora bendecía, para que se lo recacute, si se juntan pa' perdiar, que a nadie toma de piste. Y buena razón tenía pues esta es la verdad Que cuando el vuelo se cumple nadie más se topará Y buena razón tenía pues esta es la verdad Que cuando el vuelo se cumple nadie más se topará A la cintura con el maicito, de que ya le baila todo, a bien a los que nos ponen la encarcha de pala y flos. ¡La, la, 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 la. Y es que hasta el caminario ha cansado de cantar todo, y por eso nos pusila como izquierdo un contador, Es que hasta la mañana está cansado de tanta moda Y por eso lo hicieron como hicieron con la loda Es que cuando la ciudad se va a enseñar la gente a van Daremos a los consejos, manco lo vean, manco Desde la llana, la llana, la llana, la llana La llana, la llana, la llana, la llana Y pues la razón de día pues está en la verdad De que cuando el vuelo se pude la pierna en locara Y pues la razón de día pues está en la verdad De que cuando el vuelo se pude la pierna en locara Es así como el marcito de que chayla baila todo Abrile al 1979 de chayla baila total La 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 la. Hay gente hoy los va agar, ni porque lo ni linda. Esos pies están pagando, va a venirnos a matar. Hay gente hoy los va agar, ni porque lo ni linda. Hay gente hoy los va agar, va a venirnos a matar. Y ya casi va a morir sin ni un cariño tener, y es que se ya le pidieron pa' que se tengan poder, y ya casi va a morir sin ni un cariño tener, y es que se ya le pidieron pa' que se tengan poder. Son ustedes más que han hecho todo lo que vais a ver, a todos son más de ritos y no queso que gusten. Hace muchísimo tiempo, cuando aquellos negros esclavos de Colombia quisieron huir de ese régimen español que los aplastaba, cuando quisieron huir por los ríos, los españoles los cogieron y los colgaron. Y entonces las negras, de fama, de nueva, cuando vieron sus maridos allí, colgados, masacrados, dijeron, tenemos que huir. Y ellas, con valor, empezaron a pensar en la estrategia. ¿Qué hacemos? Correr. ¿Y de qué nos vamos a nutrir? ¿Qué vamos a nutrir nuestros niños que tenemos en el vientre? Y entonces ellas, con la inteligencia de estas mujeres, cogieron semillas de maíz, de frijol, de todos aquellos granos que había y las metieron allí en su cabello, en su cabello, en su pelo quieto. Ellas metieron allí esos granos y corrieron, 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 corrieron y huyeron. Y allí, cuando llegaron allí, al medio del bosque, cuando se sintieron en seguridad, solamente sacudieron su cabello y los granos cayeron y huyeron. Es así que nosotros pudimos salvar nuestro alimento. Un pedazo de barrio, calle en Pompeya, luciéndose al costado del carro cruel. Un farol, un balancero en la barrera, y el misterio de adiós, que es un arte. Un latido de perros a la luna, el amor escondido en un coletón. Y los ajos, cuando lloró la luna, y el oído la voz, cuando lloró la voz, cuando lloró el barrio, barrio del traco, luna y misterio. Calles lejanas, ¿cómo estarán? Vivos amigos que hoy me recuerdo, que se habrán hecho. ¿Dónde hablarán? Barrio del traco, que fuera aquella. Con a la rubia que tanto adoré, sabrá que sufro, pensando en ella. Desde la tarde, en que la dejé, barrio de tangos y misterios, este recuerdo yo te vuelvo a ver. Un culo de cien vidos, ayer estira, el codillo llenando, el almacén. Y el olor, y de la pared a vecina, que ya nunca salió a mirarte. Hacia el osmo, tus noches, barrio de tango, con las chatas entrando al corredor. Y la luna, llamarás, un sol, el favor. Y abriendo la voz, de un patonio. Barrio del traco, luna y misterio. Calles lejanas, ¿cómo estarán? Amigos amiguitos, que ni recuerdo, que se habrán hecho. ¿Dónde estarán? Barrio del tango, que fuera aquella. O en la rubia que tanto adoré. Sabrá que sufro, pensando en ella, desde la tarde, en que la dejé. Barrio del tango, luna y misterio. Desde el recuerdo yo tengo el papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!